Saludos amigos, que alegría para mí como siempre estar con ustedes en este programa Serán Uno. Este programa que como ustedes saben, lo único que hacemos aquí es traerles a ustedes lo que el Señor está haciendo hoy. No hace dos mil años, no hoy, en medio de la familia, en los matrimonios. Aquí los testimonios que traemos nos dicen de cómo para Dios nada es imposible. Aquí hemos traído testimonios de personas que en un momento de su vida entendieron que ya no había nada que hacer con sus matrimonios. Y sin embargo han venido aquí a dar testimonio de cómo abriendo su corazón al Señor encontraron la respuesta. El Señor renovó su amor, lo cambió todo, lo transformó todo. Y lo que no podía hacer nadie, lo hizo el Señor en un instante. Eso es lo que queremos transmitir a través de este programa. Por eso cada día nos esmeramos más en traer testimonios, veraces, testimonios que contundentes que vienen a decirnos esta verdad de que Jesús está vivo en medio de los hombres. En esta ocasión pues traemos una pareja joven que con muchos años también de experiencia en su vida matrimonial, pero también en la vida de fe, que vienen a contarnos su testimonio de cómo no siempre las cosas fueron color de rosa. Pero el Señor las convirtió en lo que es hoy, un matrimonio que va luchando, pero que ha encontrado el camino para llegar junto hasta su ancianidad. Vamos a conocer un poco más acerca de nuestros invitados del programa de hoy. Esta semana te invito a ver en tu programa Serán Uno, el hermoso testimonio de Sergio y Magdalena, donde vienen a hablarnos de las dificultades que vivieron, donde enfrentaron cosas difíciles con su carácter, su temperamento. Y cuando parecía que todo estaba terminando y que no había nada que hacer, encontraron a Jesús, le permitieron entrar en sus vidas y entonces nos han dado un hermoso testimonio de cómo su vida cambió para siempre. Por eso te invitamos a que no te lo pierdas, porque de la misma manera que el Señor lo ha hecho en Sergio y Magdalena, también lo pueden hacer contigo y con tu familia. Bueno, aquí estamos de regreso, como les prometimos, para presentarles a nuestros invitados del programa de hoy. Tenemos aquí unos grandes amigos de nuestra comunidad, ¿verdad? De los siervos de Cristo vivos, ¿verdad que sí? Aquí tenemos a Sergio Calderón y a su querida esposa Magdalena. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias por haber dicho que sí. A nosotros es un placer. Yo sé que no es fácil, porque con todos estos afanes que la vida de hoy tiene, ¿verdad que sí? Que el tráfico, que el tiempo. Decir que sí, pero para estar aquí a tiempo como ustedes, pues yo espero que Dios se lo devuelve en bendiciones. Porque sé que es un gran sacrificio, pero yo sé que vale la pena también, ¿verdad que sí? Sí, así es. Así es, don Roberto. Mucho, para nosotros mucho más que un placer poder compartir con usted y llevar un mensaje que pueda transformar nuestras vidas. Primero la nuestra y también la de aquellos que tienen la oportunidad de escuchar nuestro testimonio de vida. Gracias. Y también somos nosotros los que tenemos que sentirnos privilegiados de que el Señor nos haya invitado esta tarde a través de usted y poder compartir nuestra experiencia con tantos que supongo que lo necesitan. Y no te imaginas cuánto, y no te imaginas cuánto, Magdalena. Comencemos Magdalena y Sergio. ¿Cuántos años tienen ustedes de casado ya? 34 años, 4 meses. Ah, por también contado. Sí. Sí, él se encarga. Es que no es de los maridos que se le olvide el asunto, ¿no? No, 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 no. Tenemos 34 años. Es un buen número. Por la gracia de Dios, don Roberto. Es un buen número, ¿eh? Yo pienso que sí. Yo pienso que es un buen número. Y estos 34 años, ¿dónde comenzaron? ¿Cuál fue esa historia de ese inicio donde Sergio se encuentra con Magdalena y Magdalena con Sergio? Ustedes, son 34 años, no hay que tener tan buena memoria. Yo creo que todavía lo tenemos presente. ¿Verdad que sí? Siempre. Bueno, yo tenía 17 años cuando conocí al doctor Manuel Núñez de Pimentel. Y entonces, en ese tiempo se hablaba mucho del padre Emiliano. Y él me llevó para allá para conocer a su familia y para intercambiar en algunas cosas ahí en los grupos de oraciones que había. Sergio era de Pimentel y nos conocimos allá, en Pimentel. Bueno, pero no solo nos conocimos. Ahora tú tienes que decirle a don Roberto cuál fue la primera expresión que yo dirigí hacia ti. Un día, don Roberto, después de haber llegado de la universidad, que estaba en esos días de vacación, un fin de semana, estaba en la misma calle donde nosotros vivíamos, donde vivía mi madre, vivíamos nosotros. Yo vi a esa persona que venía caminando, yo no sabía quién era. Y le pregunto a uno de los compañeros, ¿tú conoces a esa muchacha? Y él me dice, no. Pero como que no, no, porque ella no es de aquí. ¿Cómo tú sabes si tú no la conoces? Y bueno, yo me quedé mirando a aquella persona, una mujer flaca, joven, muy bonita. Y yo le dije, oye, flaca. Y ella cuando yo, oye, flaca, bajó la sombrilla para no mirarme. No importa que baje la sombrilla, contigo yo me atrevo a casarme. ¿Cómo va a ser? Tú dijiste eso. Don Roberto, si fue así. Don Magdalena, cuando tú mueves, en una primera vista, ¿cómo es este asunto? Y eso, que estaba con una sombrilla. Sí, sí, sí. Miedo atrevido, medio atrevido. No, 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 sí, agresivo, sí, agresivo, sí, agresivo. En ese caso, Don Roberto, Magdalena lo que pensó, que después me lo dije, que era que muchachito más fuera el cohete. ¿Verdad que sí, eh? Sin embargo, Don Roberto, con esa primera... No, pero párate ahí, detente ahí. ¿Cuál fue la impresión tuya, Magdalena, cuando tú oíste a este hombre, a quien tú lo conocías, en esta actitud? ¿Qué pensaste tú? No, yo sí, no, ni pensé, porque será loco. ¿Será? Habrá perdido el juicio. El juicio, eso fue lo que yo pensé. Sin embargo, ¿no te viste a mirarlo un poquito, aunque sea? No, nada. ¿En ese momento, nada? En ese momento, nada. Bueno, yo ahí no hubo muchas cosas. ¿Qué pasó entonces, Don Roberto? En ese tiempo, pues, se estaban haciendo, porque era un tiempo próximo a la cuaresma, y se estaban, el sacerdote de Pimentel estaba organizando algunos, algunas jornadas de oración, y había como meta llegar a San Francisco ese día. Salíamos temprano de Pimentel, 6, 7 de la noche, con la esperanza de llegar, despuntando el alba a San Francisco, a la catedral Santa Ana de San Francisco. Y ahí entonces celebrábamos la misa, y ya de ahí entonces regresábamos a Pimentel, pero ya en vehículo. En el camino, yo ando buscando y encuentro a Magdalena en el camino. Ese era el trayecto caminando desde Pimentel a San Francisco. En lo que se le hacía, hacíamos el rosario, intercalábamos con el canto, volvíamos y hacíamos otro rosario. Bueno, era un cenaco. Y entonces, en ese camino, Magdalena, yo me di cuenta que ella tenía problemas con la pierna derecha como para caminar. Y, bueno, yo dije, bueno, pero esta es una oportunidad, y me hace que, si usted quiere, usted puede poner su hombro sobre mi hombro, y yo le ayudo a caminar. ¿Le sirvo de bastón? Sí, le sirvo de bastón, y así vamos todo el camino. Y ella, bueno, parece que el dolor era un poco fuerte, aceptó, y ahí, bueno, pues, tremendo, tremenda situación que se presentó, porque durante todo el camino, yo iba maquinando, ¿qué le digo?, ¿qué no le digo?, ¿qué le digo?, hasta que cuando llegamos a San Francisco, a la Catedral de Santa Ana, sentado, recuerdo como ahora, como si hubiese sido ayer, sentado en el contén, en la acera, yo le dije, ¿te gustaría ser mi novia? No, pero es acá, es lo que tú quieres decir, oye, pero no estamos con nosotros. Pero si usted servía de bastón durante 30 días, No, ese día, ese día, ese día, no, claro. Lo menos que yo me merezco es que me den un chance, ¿no?, ¿verdad? Porque no todo el mundo está dispuesto a ser bastón de nadie, ¿no? No, no, y tú, Magdalena, ¿cuándo es tú que sale con eso? Bueno, tú tenías un rato ya recostada de su hombro, ¿no?, pero... Pero, mire, yo no venía recostada de su hombro, y yo venía tratando de aquí, ya no voy a caminar. Vamos a aclarar ese punto. No es que tú, esa cercanía, ni de la cabeza entre nosotros. Pero, ¿cuál es la diferencia, don Roberto?, agarrado de la mano, o agarrado de la mano, exactamente. Un mano que siempre ha sido ayudar. Y una pregunta, ¿cuál fue tu reacción cuando este hombre te dijo eso? ¿Qué? ¿Tan rápido? Porque después, como yo fue, va a ser rápido. Ya fue rápido, se está como perdiendo la cabeza, porque no lo hemos ni siquiera tratado. Exacto. Ya me piden que seamos novios. ¿Y qué tú le dijiste? Bueno, pues, me reí, más nada. ¿No le contestaste nada? Yo no le contesté nada, me reí. ¿Y entonces? Bueno, ya después de eso, volvimos a Pimentel y todo, yo me volví a mi casa, en Sánchez otra vez, y nosotros duramos sin vernos, duramos alrededor como de siete años. ¿Siete años? Volvimos a encontrarnos más. ¿Cómo va a ser? Ajá, o sea, en lo que yo estuve en Pimentel, socializábamos y eso, la iglesia. ¿Y cómo se volvieron a juntar? Entonces, siete años. Sí, había una ordenación. Espérate, espérate, por favor. Ajá. En junio del 89, se daba en Sánchez una ordenación de siete sacerdotes. Yo, en ese tiempo, yo había salido de la universidad y trabajaba en Alto Mayor, y le había pedido al jefe mío que me permitiera ir a Pimentel, para ir a Sánchez, porque los que se iban a ordenar habían sido compañeros míos en el grupo buscando vocación sacerdotaria. Entonces, para mí era un privilegio, cuando yo llegué a Sánchez, andaba en un vehículo, una cosa, y estaba saludando a toda la persona que conocía, y de repente, pues, llego donde está Magdalena, no sabía que era ella. O sea, apareció Magdalena, a los siete años. Pero no sabía que era ella, Roberto. ¿Cómo está, joven? O sea, había cambiado mucho, entonces. Sí. No, no tanto, sino que, como yo estaba saludando a todas las personas que estaban contigo, no me iba, no me pasó por la cabeza que me iba a encontrar. Claro. Y entonces, cuando escucho esa voz, que siempre anhelé mi vida, que nunca olvidé, esa suave forma de decir las cosas, esa ternura, esa compasión. Hola, Sergio. ¿Cómo? Magdalena. Dios mío, pero ven acá. Pero Magdalena, ¿se te olvidó el nombre, no? ¿En siete años? No. No, ¿verdad? No, no. No, yo sé. Yo sé. Entonces, vamos a hacer una pausa, porque está muy interesante, para continuar de nuevo con esta historia, ¿no? Pero vamos a hacer una pausa, con el permiso de ustedes, y ustedes amigos, ustedes bien, regresamos. Bueno, aquí estamos de regreso. Yo me imagino que ustedes están también esperando a ver cómo es que va a concluir esta historia, porque es muy interesante. Me llamó mucho la atención que a Magdalena le parecía indiferente totalmente esta situación, pero en siete años no se olvidó que se llamaba Sergio. Entonces, es interesante, ¿verdad que sí? Sí, sí. Que ella no olvidará eso, es importante, ¿verdad? Continúa aquí. Tú le estabas diciendo algo muy importante. Ahí, ¿qué sucedió, don Roberto? Esa palabra como que viene, como cuando Dios tiene algo así para ti. Me pregunta, le pregunto, ¿y tú cómo estás? Y me dice ella, yo estoy muy bien. Oh, sí. Y me pregunta, ¿y tú te casaste? Digo, oye, ¿cómo va a ser? ¿Cómo me voy a casar si yo te estoy esperando a ti para que nos casemos? Sí, sí, así es lo fuerte. Y ella se quedó, don Roberto, como así. Pero yo no me daba cuenta, don Roberto, que al lado de Magdalena estaba su padre. Y su padre dijo, oye, pero qué carajito más fresco este. ¿De verdad? Sí, sí. Y yo, en ese momento pasó algo, una persona se puso mala en la ordenación y yo tenía una camioneta del trabajo en el banco agrícola que trabajaba. Y entonces, pues ya usted sabe, uno joven, volé, brinqué, cargué al señor, lo monté a mi camioneta, lo llevé al hospital porque estaba mirando que Magdalena, para que viera. La verdad me estaba observando todo el escenario de este hombre, de este héroe, ¿verdad? Este héroe, el héroe, es Magdalena. El hombre me está impresionando, el hombre, porque, ¿verdad? Este movimiento le salvó la vida prácticamente al hombre. Y ahí cuando yo regresé del hospital, Roberto, entonces ahí sí la busqué. Y entonces estábamos juntos en toda la ordenación y a los compañeros, los que éramos compañeros del grupo vocacional, Ah, mira, te presento a mi novia. ¿Cómo que es tu novia, hijo? No puede ser que no, tú eres mi novia. Ella es mi novia y se la presenta a todo el mundo como novia mía. Pero para tener eso, tú hacías eso. Sí, ha sido atrevido siempre. Pero yo veo que tú lo dejabas. Tú lo dejabas, ¿verdad? En serio, tú lo dejabas. Me dejó, me dejó. No, yo no quería crear polémica. Si tú eres feliz con eso. Bueno, esa polémica continuó finalmente. ¿Y en qué momento formalizan ustedes ya una relación? Bueno, yo vine para acá porque en ese entonces vivía en la Casa de la Anunciación. Nos dimos teléfonos y todo. Entonces él volvió a llamarme, fue a visitarme allá en la Casa de la Anunciación. Formalizamos nuestro compromiso con el Padre Emiliano. Y al año, ya para, en un año después, preparamos lo que fuera de nuestra boda, nuestro matrimonio. Y una pregunta, ¿hubo un momento en que tú le pediste matrimonio a ella? Sí, no, y quiero decirle una cosa. Pasó algo muy marcado. Es que yo trabajaba, como le decía al principio, en el Banco Agrícola, en la ciudad de La Vega. Y entonces yo pidiéndole a Dios que me ayudara con el trabajo. Y Magdalena pidiéndole a Dios en la Anunciación que me cancelaran. ¿Cómo así? Porque ella no quería venir a vivir a La Vega. Ella quería seguir viviendo con la tutela del Padre Emiliano y cosas. Y usted sabe qué pasó, Roberto. Faltando como un mes para el matrimonio, se produce mi cancelación. Ah, pues el señor escuchó la palabra. Sí, sí, sí. Se produce mi cancelación. Y entonces me cancelan del Banco Agrícola. Yo vengo a la ciudad a buscar trabajo. Y en ese tiempo, pues, iba más a la Anunciación, porque ahí ya estaba Magdalena. Y de ahí, entonces, era mi centro de operaciones para llevar los diferentes currículum que llevé en ese tiempo. Recuerdo a un hermano que se llama Miguel Espinosa, hermano de la comunidad que usted conoce. Y un día me dijo, Sergio, tú tranquilo, van a aparecer trabajos. Y él me dijo, mira, te voy a presentar una persona para que tú hables con él y veas si hay necesidad en su empresa. Yo dije, no, no, está bien, no hay ningún problema. Ese señor, que es el señor Roberto Rey, que me lo presentaron. Y yo le dije, bueno, mire, señor, yo estoy sin trabajo y estoy buscando trabajo. Y le presenté un currículum al señor Roberto Rey. Y entonces, pues, me fui a pimenter. El señor Rey estaba cambiando la plataforma de su empresa, la empresa que él dirigía, porque era una empresa que vendía contra entrega, o sea, llevaba la mercancía. Y cambió la plataforma para entonces hacerla por pedido. Ahí es que yo entonces entro a la empresa que dirige don Roberto y empiezo a trabajar con don Roberto, faltando 15 días para el matrimonio. Oye, eso fue perfecto entonces. Fue perfecto. Bueno, definitivamente ustedes se casan y se casan de una manera magistral, porque resulta que a ustedes los casó nada más y nada menos que nuestro querido padre Emiliano Tandif. Así es. Así es. Eso fue una bendición muy especial. Así es. Lo que pasa es que yo sé que Magdalena era una niña más del padre Emiliano, ¿no? Claro, claro. La verdad es que sí. Y yo me imagino, Sergio, la responsabilidad que tú sentiste al tomar como esposa a Magdalena, sabiendo quién era Magdalena para el padre Emiliano, ¿verdad que sí? Y sobre todo don Roberto, que yo tuve que hablar con el padre Emiliano para, porque él me dijo, yo quiero hablar contigo, Sergio. Y yo, ¿conmigo? Eso fue antes del matrimonio. Sí, antes del matrimonio. Y le dije, sí, conmigo, sí. Y subimos a su oficina y él dejó que yo hablara, que hablara. Y al final me dice, solo tengo una recomendación. ¿Una sola, padre? Bueno, si es una sola, no hay problema. Eso es fácil de resolver. Me dice, mira, si tú quieres tener un matrimonio feliz, si tú quieres tener un matrimonio consagrado a tu familia, tienes que ser fiel. Y yo dije, padre, pero yo todavía no me he casado con Magdalena. Cuando me case con ella, entonces, pues, no, 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 no. Tú tienes que ser fiel desde antes. Es más, ¿tú tienes cuánto tiempo tienes de morir con ella? Bueno, como seis o ocho meses, un año. Ah, pues, tú tenías que ser fiel desde hace más o menos dos años. Bueno, y esa fue la única recomendación que el padre nos dio. Y por la gracia de Dios, don Roberto, nos casamos en la parroquia Nuestra Señora del Sagrado Corazón en Los Prados. Presidía el padre Emiliano junto con el padre José Quín, también de Canadá, y un sacerdote dominicano llamado Pascual Rosario. Nuestra boda fue una gran bendición de Dios, porque era la primera boda que se realizaba en nuestra comunidad, el siervo de Cristo vivo, y estábamos con la familia y todos los siervos, y el padre Emiliano con nosotros. O sea, mayor bendición no podíamos tener. Recuerdo que ese día me dio con llorar, 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 pero era que sentía que era tan grande la bendición de Dios para mí. Yo recuerdo, yo recuerdo parte de esta foto. Recuerdo que todavía tenemos esa foto en casa, donde usted le hace, enseña a Sergio con tres dedos, que este era un compromiso de tres, aludiendo al Señor Jesús. Claro, y hubo una enseñanza que don Roberto nos dio ese día, que dijo, la única persona que puede introducirse en un matrimonio y no divide es Jesús. Después, cualquier otra persona divide. Y eso ha servido, lo ha servido de ella. Esa es la verdad. Ha servido de ella. Esa es la verdad en cualquier matrimonio. Así es. En cualquier matrimonio que quiera verdaderamente salir adelante. Así es. Toda esta historia es preciosa, ¿verdad? Ese momento de uno, pues, es el momento más especial de tu vida y tú puedes tener la gracia de que un hombre, un hombre de Dios como el Padre Emiliano, pues, los uniera a ustedes. Es algo que definitivamente tiene una connotación especial. Y yo sé que así, sobre todo Magdalena, así lo ha vivido. Yo sé que es serio también, pero sobre todo Magdalena, porque el Padre Emiliano siempre te trató a ti como alguien muy especial para él. Sí, como nadie. Exactamente. Entonces, algo tan bonito como esto, ¿cómo se pudo complicar después? Bueno, a los ocho días de nuestro matrimonio, nosotros teníamos que ir a Plaza Lama, donde habíamos puesto la lista de boda, para cambiar los regalos. Y ese día fue nuestro primer encontronazo. O sea... Pero estamos hablando antes de casarse. No, después, a los ocho días de casarse, no es nada de mí. Fuimos a caminar. Nos íbamos a casar algunos regalos. Y nos recortieron, ¿verdad? Estábamos ahí buscando y cosas. Yo notaba que el caballero como que todo me lo dejaba a mí, que había que cargar, que hacer esto, y él solo miraba cosas. Bueno, terminamos, pero tuvimos que parquear el carro un poco lejos. Y entonces, quedamos de acuerdo que yo me quedara ahí con todos los empaques, esperándolo a él, mientras él buscaba el carro. Pero se tardó bastante en regresar. Ya yo estaba un poco incómoda por la falta de atención de él, que yo sentía que era una falta de sensibilidad. Entonces, como no llegaba, yo tomé un taxi y me fui a la cárcel. ¿Eso fue? Sí. Ah, pero tú no eres fácil, Magdalena. No. Lo grande es que tú agarraste el hombre y lo dejaste en el aire. Lo grande es que tú llegaste ahí. Mira, don Roberto, si tuviera aún más tiempo, Magdalena le hubiese dicho que ella pidió el carro que usted un día me entregó en la empresa, ella ya se lo había pedido al señor. Ese mismo carro, modelo, marca, color, todo, todo, todo. El mismo carro que usted me entregó, ella ya se lo había pedido al señor. Ese mismo carro yo lo había dejado en el entorno del Parque Enriquillo. En aquel tiempo, la Duarte era una vía. Para yo poder dar la vuelta y regresar a Plaza Lama, me fue muy prejudicial. Cuando yo llego a Plaza Lama, le digo a un guardián, señor, ¿cómo estás? Muy bien. Y usted, yo, bien. Quiero hacerte una pregunta. Una rubia ella, flaca, con una funda. ¿Tú la has visto? Dice, ah, sí, ella cogió un taxi y se fue. No, 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 hermano, no relajes. Eso no puede ser. No puede ser. Yo tengo una semana de casado con esa señora. Tú no me puedes decir eso. Y me dice, una flaca, rubia ella, con una funda en la mano. Sí, esa misma. Ella cogió un taxi y se fue. Digo, no, es que no puede ser. No puede ser. Y el hombre mirándote con pena. No, no, y me miró así. Yo me fui con toda la angustia. Yo dije, wow, Dios mío, cometí un error. Me casé con un hombre. Me casé con un hombre porque no sabía que Madalena iba a hacer eso. Me fui a la casa. Como no teníamos tiempo, don Roberto, habíamos llegado desde la luna de miel que aprovechamos para trabajar. Apenas tenía trabajando con usted 15 días. Y yo recuerdo que usted me dio uno o dos días por lo del matrimonio. Pero mi compromiso era trabajar. Entonces, como no había desempacado nada, yo subí a la casa y le dije, señora, ¿cómo está? Muy bien. Sí. Cogí mi bulto. Bueno, nos vemos. ¿Cómo que nos vemos? Sí, nos vemos. Porque yo confundí, me casé con un hombre. Tú eres un hombre, tú no eres una mujer. Porque me dejaste en Plaza Lama delante de todo el mundo. Y entonces yo bajé, don Roberto, me monté en el carro. Y Madalena, por la gracia de Dios, muy hábil, se sentó en el bonete. Yo le decía, oye, por favor, ¿cómo que me quite? Sí, yo no puedo manejar con mi persona un bonete. Va a ser un escándalo. Por favor, quítate de ahí. Y ella, en ese día, eso sí se montó, entonces, en el carro. Y me dijo, ¿para dónde va? ¿Cómo que para dónde va? No sumó mucha gente. Yo me voy. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí porque esta historia está muy interesante. Yo estoy dando los clientes de Madalena ahora. Pero vamos a hacer una cosa para entonces continuar con esta historia lo más interesante. Entonces, sí, con el permiso de mis amigos, regresamos a seguir. Bueno, aquí estamos de regreso. Yo me imagino que ustedes están esperando a ver cómo es que esto se va a arreglar porque no estaba en la fuerza. Madalena, ante esta situación, ¿cómo tu reacción? Bueno, el asunto es que yo comencé a pensar en todo el transcurso del tiempo. ¿Cómo voy a terminar un matrimonio que acabas de empezar? Se tiene ocho días. Tan rápido, tan rápido, ¿verdad? Y traté de que las cosas se aplacaran un poco. Pero ahí surgieron muchas cosas más. Fue encontrar los dos seres totalmente distintos. Él con sus dificultades, yo con la mía. Yo venía de un hogar muy disfuncional. Y yo venía de un hogar muy añoneada y muy sobreprotegida. Todo eso. Y siguieron pasando virtualidades y situaciones que yo me sentía ahogada, que ya no podía más. Entonces, ahí yo fui a donde el padre tenía. Una pregunta, Madalena. ¿Tú consideras que el hecho de tú ser una niña protegida, mimada, como tú lo eras, fue lo que en ese momento tú tomaste la decisión de dejar a tu esposo y coger un taxi, lo que, como tú comprenderás, no fue una muy buena decisión? Claro que no. Entonces, digamos que esta fue una decisión fruto de eso, de esa personalidad que tú tenías, donde prácticamente tú te sentías con la autoridad de hacer cualquier cosa, ¿no? Porque esa formación te la habían dado y eso no te permitió discernir en ese momento que lo que estabas haciendo no era lo mejor que podías hacer para tu relación de pareja, ¿verdad? Así. Porque independientemente, tú no sabías cuál era el problema que este hombre había tenido. No esperaste que te dieran una explicación y el hecho solamente de dejarlo en esa forma fue algo que no fue para nada lo que nosotros recomendaríamos, ¿verdad? No, porque a todos hay que ganar por la emoción. Exactamente, exactamente. Entonces, ustedes ante esta situación, que para mí era un problema de personalidades, que quizás no pudieron ver eso en el noviazgo, pero ahora lo estaban viendo, personalidades que chocaban con mucha facilidad. Sergio tenía su manera de ser. Fíjate la forma en que él se expresa. Yo me casé con un hombre. Esa es una expresión también de un temperamento fuerte, ¿sí? Que entra en una confrontación fácilmente. O sea, Sergio no puede aquí decir que era inocente, porque esa manera también de él expresarse contigo no era la mejor manera también. Porque también él se iba. Y que también entonces también él se iba. O sea, aquí no podemos acusarnos uno al otro porque los dos estamos de la misma manera equivocados, ¿no? Así es. Ante esta realidad de dos personalidades que parece ser que no son para nada compatibles, eso es lo que parecía, ¿no? Eso es lo que parecía. Y eso le puede pasar a muchos matrimonios que están viendo este programa, que se encuentran con una realidad y son nuestros temperamentos, nuestra formación, o unos somos muy añoñados o los otros somos muy abandonados, porque en el caso de Sergio posiblemente no fue añoñado como tú. Y entonces, pero los otros también le hizo daño a él en su personalidad y a ti también los otros. Entonces, al final, una situación como esa, que no tiene una solución como muy humana, porque parece que aquí vamos a necesitar algo más que la inteligencia humana, ¿no? ¿Cómo se resolvió? Tú dices que entonces ante esa situación ustedes fueron donde el padre Emiliano. Yo fui sola donde el padre Emiliano porque él estaba en trabajo. Quería escuchar el consejo del padre y fui a decirle que por favor disolviera el matrimonio. Pero tienen 15 días de casado. O sea, no, eso fue un tiempo después. Ah, bueno, ok, ok. Eso fue un tiempo después, cuatro, seis meses por ahí, que seguían los problemas. Porque pienso yo, don Roberto, que en el noviazgo uno nunca se llega a conocer. Cuando la pareja se une, que comienzan a vivir la vida real uno del otro y a enfrentar todas estas cosas, entonces es que comenzamos a encontrarnos con la realidad de nuestra vida. Y ahí es que hay que formar entonces esa zapata fuerte para poder llevar el matrimonio hacia adelante. Entonces yo fui donde muy lastimada y le dije todas las cosas que estaban pasando y le dije que si podíamos anular el matrimonio. Y recuerdo que como ahora él se sentó en un mueble como este conmigo, a mi lado. Y me dijo, mi hija, mira, el matrimonio es algo muy serio y es una decisión para toda la vida. ¡Wow! Los conflictos y los problemas van a venir. Pero la gracia de Dios va a obrar en ustedes y le va a ayudar a salir hacia adelante. Me dio un buen consejo. En esos días venía Salvador Gómez a dar un retiro de pareja. Y entonces me dijo, cuando Sergio vengan, vengan aquí los dos, porque los voy a mandar allá y vamos a comenzar un programa de vida matrimonial. ¡Qué lindo! Eso fue maravilloso. O sea, nosotros nos adentramos a ese túnel, a recibir gracias de bendición, dirección de nuestro director espiritual, una comunidad que nos amaba y comenzó a darse cuenta de los problemas que había en nosotros. Y todos de una manera u otra trataban de ayudarnos. Entonces comenzamos a experimentar esa presencia de Dios en nuestra vida. Yo comencé a orar constantemente. Me hice muy amiga de la Virgen. Siempre llegó conmigo un rosario. Entonces cuando él llegaba a casa, que él trabajaba en el interior, siempre orábamos juntos. Decidíamos ir al grupo de la Sagrada Familia. Para ese entonces ya existía el grupo de la Sagrada Familia, que es un grupo de pareja. Y ahí nosotros comenzamos a crecer espiritualmente y a prepararnos. Y no era que no venían los problemas. Claro. Seguían llegando los problemas. Pero ya había un ingrediente diferente en nosotros para enfrentarnos. Estaba la presencia de Dios. Estaba la presencia de Dios. Claro. Y alguien que nos tomaba siempre de la mano, un buen hermano, siempre nos decía como si el Señor nos mandara decir una palabra que nosotros necesitábamos. Exactamente. Y eso fue lo que hizo que nuestro interior, nuestra mente, nuestra alma, nuestra forma de actuar fuera perfeccionándose en nosotros. Y Sergio se abrió también a esta necesidad de Dios, porque a veces las esposas quieren, como tú, que fuiste sola, quieren abrir su corazón, su matrimonio. Pero a veces el hombre es un obstáculo, porque no está en eso. En el caso tuyo, Sergio, tú te abriste a este consejo del Padre Emiliano, a abrirte a la presencia del Señor, porque el único que puede moldearnos es el Señor. Eso lo sabemos todos. Así es. Totalmente, don Roberto. Y yo le decía a María Elena, y busqué, y todavía recuerdo, Mateo 8, del 22, 23, hasta el 25, la parábola de la tormenta. Y busqué. Los discípulos del Señor sabían que el Señor estaba ahí y que podía calmar a la tormenta. Y sin embargo, esperó que la tormenta fuera más fuerte cuando el Señor, entonces lo despertaron y el Señor calmó la tormenta. Todo eso nosotros lo pusimos en la mano del Señor. Yo hice los seminarios de vida en el Espíritu, hice los seminarios de Felipe, hice el seminario Renacer cuando vino en aquel tiempo. Él entró. Y toda esa parte, pues ya, como yo había estado en el programa de pastoral vocacional, pues me fue muy fácil, porque yo, al ser de Pimentel, conocía todo lo que el Señor había hecho a través del Padre Emiliano, y tener la oportunidad de hablar, de conversar con el Padre, y el Padre aconsejable, pues fue fácil para mí enderezar. Dejarte, dejarte guiar. Sí, sí, sí. Eso es. Una pregunta, Sergio. Yo sé que, y es evidente que, definitivamente, uno de los problemas serios de ustedes dos eran sus personalidades, ¿no? Sus temperamentos, muy probablemente su propia formación. Sí, sí. Tu mandalino tiene una formación muy distinta a la de Sergio. Una muchacha que fue, que creció en la fe, ¿te entiendes? De una familia muy unida. De su tutor. Fue un nada más y nada menos que un Padre Emiliano también. Entonces, ahora, la pregunta a Sergio es, el que tú te abrieras a la presencia de Dios en tu vida, en tu propia vida, ¿no? ¿Qué cosas tú entiendes que Dios cambió en ti para que tú pudieras ser el esposo que necesitaba Magdalena? Bueno, don Roberto, lo primero que yo tenía que trabajar y que el Señor trabajó en mi vida es bajarme el temperamento. Un temperamento que no es adquirido por simple casualidad, sino un temperamento que se fue forjando. Y se formó a través de la vida. Toda la vida, por la misma situación de vida. Magdalena fue una persona mimada, querida, siempre su papá, su mamá, y yo no tuve esa suerte. Yo me crié sin padre. Yo he venido a ser padre con mis hijos, don Roberto. Ya. Es que aprendí a ser padre. Entonces, para mí, conseguir nunca, nunca es más difícil cuando usted ha pasado tanta hambre valorar lo que es un plátano con un poco de manteca. Yo pasé mucha, mucha situación y eso forjó mi carácter difícil. Y yo lo entiendo. Y cada día, don Roberto, no soy todavía la persona que Magdalena merece. Dios lo sabe. Pero cada día vivo poniéndome meta y tratando de mejorar mi forma de hablar, que sé que me hace mucho daño el tono de voz. Aunque le decía a una persona, el tono de voz es porque quizá no escucho bien. Pero es verdad que no escucha bien. Lo que pasa con su voz, que él tuvo que adquirir eso como mecanismo de defensa. Su voz, pero algo que nos ayudó mucho a nosotros en esa etapa fue que rápidamente yo salí embarazada de nuestro primer hijo. Entonces, eso también lo ayudó bastante a él a bajar un poco la guardia, a ser más cariñoso, a ser más sensible y todo eso. Y entonces ahí nos fuimos penetrando más. Definitivamente, la respuesta es lo que le queremos decir a los que ven este programa. ¿Qué es lo que nosotros traemos aquí? Traemos testimonio que vienen a decirnos. Como que yo escucho muchas personas decir, el matrimonio es difícil. Es algo muy, a veces parece imposible de llevar, pero nosotros entendemos que el matrimonio es difícil. Sí. Pero es mucho más difícil cuando tú quieres hacerlo solo. Entonces, lo que traemos es que son testimonios que vienen a decir, oye, esto ha sido difícil. Hemos tenido momentos donde parece que esto no va a funcionar, como en el caso de ustedes. Sí. Pero una vez que Dios entró en nuestras vidas, nos dimos cuenta que sí es posible. Eso es. Es que es imposible el matrimonio sin Dios. Es imposible. Nadie puede llevar un matrimonio a 20, 30, 40, 50 años un matrimonio pleno. Si Dios no está adentro, siendo el timón, el control de nuestro matrimonio, es imposible. Vamos a hacer una pausa para concluir con esta parte de ahí, con el permiso de ustedes y de ustedes amigos. Reelsamos seguido. Bueno, amigos, aquí estamos de regreso. Ustedes habrán dado cuenta de lo que yo siempre repito en este programa. ¿Cómo cambia la vida de un matrimonio? De una situación dramática como la que estas personas estaban viviendo. Una Matalina que es capaz de coger un taxi y dejar y abandonar el marido a los ocho descansados y irse para su casa sin saber ni siquiera lo que había pasado con su esposo, si había tenido algún problema en el camino. Un Sergio que está dispuesto a salir corriendo y decir, mira, yo realmente me equivoqué con esto. Yo no creo que debí casarme contigo. Aquí está mi maletica y por aquí mismo me voy. Una Matalina que en ese momento no sabe qué hacer porque sabe que se equivocó cuando tocó aquella decisión y su actitud pues ha generado estas consecuencias y no sabe qué hacer. Y luego de ahí siguen todas estas circunstancias de estos encontronazos frutos de nuestra miseria y pobreza y nuestras diferencias. Y usted se pregunta, ¿cómo puede cambiar esto de un momento a otro? Entonces, encontramos la respuesta. Primero, un director espiritual maravilloso como el padre Emiliano Tardín que los lleva de la mano y los lleva donde Jesús para que Jesús se encare. El padre Emiliano sabía que él mismo no tenía mucho que hacer porque es un ser humano, un hombre de Dios pero un ser humano. No, ¿qué yo hago? Yo los llevo donde Jesús para que Jesucristo se encare de este matrimonio, de moldear a Sergio, de moldear a María a Magdalena y construir una vida nueva, un matrimonio nuevo con la presencia del Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. Todos los matrimonios que estén pasando por una situación difícil, aquí está el ejemplo de lo que hay que hacer. Y el divorcio tiene que ser una puerta que nosotros cerremos para siempre. La sellamos con el Espíritu Santo. Con la imposibilidad. Ponemos a Jesús en esa puerta para que no haya forma de pasar por encima de él a través de él hacia un divorcio que es una desgracia para la familia y especialmente para los hijos. Finalmente, ¿cómo concluyen ustedes con todo esto? ¿Cómo está llevándose la vida de ustedes en este momento después de esta presencia de Jesús que ha transformado todo en su vida? ¿Qué están haciendo ustedes ahora? Sé que Sergio, y se van a sorprender todos los que están viendo este programa ahora mismo, este Sergio que ustedes oyeron ahorita como se expresaba y como se expresó con Magdalena, este Sergio es nada más y nada más que un reverendo diácono. Casi ya. O casi ya. Ya está ahí. La ordenación. Nada falta la ordenación. Pero este hombre que ahora está ahí en Magdalena, ¿cómo tú te imaginas esto en Magdalena? Bueno, no me lo imaginaba nunca. La verdad que no. Pero después de que iniciamos los caminos del Señor como familia, él y yo y nuestros dos hijos, recibiendo tantas gracias y tantas bendiciones y también llevando a otros porque con el Padre dábamos retiro en los ministerios de la casa a pareja y a familia. Usted sabe que cuando uno da uno recibe siempre. Entonces yo sí sabía que el Señor cumple su promesa y él dice en su palabra lo que creen en mí nos quedarán defraudados y el Señor dice toquen a la puerta y recibirán y nosotros cada día tocábamos la puerta del corazón del Señor cuando hacíamos algo malo todavía porque el matrimonio es algo que la última escalera está en el cielo allá el día que nos encontremos. Así es. Como cuando hay dificultades nosotros somos capaces de bajarnos y tocar el corazón del Señor y decirles mira necesitamos de ti en este momento porque nosotros sin ti no podemos y que nuestros hijos están mirando y están caminando juntos y están pues haciendo lo mismo que nosotros hacemos también cada quien a su manera o sea las bendiciones que hemos recibido estamos tratando de irla de par ciento porque el mundo está muy necesitado de saber y entender que sí que se puede que la familia puede ser que se puede llevar a buenos términos una familia siempre y cuando estemos agarrados de la mano de Jesús y yo digo también y de la mano de María la mano de nuestra madre porque en este camino Jesús es salvador mi Dios pero ella es mi bastón así es y yo la he tomado como el bastón que siempre tengo que llevarlo a donde voy y no lo podemos olvidar que ella fue la que intervino para que no hubiera un divorcio en la primera vida cuando aquellos estaban a punto de hacer supleito peor que el ser porque el hombre se le olvidó comprar suficiente vino y fue la madre la que vino allí y dice mira esta gente tiene problemas aquí se acabó el vino y yo digo que esta actitud de María nuestra madre la vamos a ver en cada uno de nuestros matrimonios si nosotros le permitimos intervenir en nuestro matrimonio y ustedes verán como esa madre va a ir donde Jesús como lo hizo en Cana de Galilea a decirle a Jesús mira se le está terminando el vino o se le terminó el vino que hacemos entonces ella va a llevar nuestro matrimonio a donde a donde su hijo Jesucristo que es el único que tiene el poder para convertir el agua en vino ¿verdad que sí? en un vino nuevo que no es cualquier vino tampoco el hijo de Matrosala y el mejor el mejor vino una cosa don Roberto que yo quería decirle ya finalizando esta parte es que en la carta de San Pablo a los romanos en el capítulo 5 versículo 3, 4 hasta el 8 que habla San Pablo dice no ha sido la tribulación las tribulaciones que nosotros hemos vivido como pareja y que no han permitido prueba dice el Señor a través de Pablo esa prueba no han aumentado el carácter porque nosotros somos cuerpo del Espíritu Santo y el Señor ha ido modificando siempre que tú quieras poner cualquier situación de vida a la mano del Señor el Señor va transformando la vida de los seres humanos en el caso mío cada día mi oración es Señor cámbiame a mí primero cámbiame a mí no porque sea egoísta sino porque quiero que el Señor siga transformando mi vida para que yo pueda brindarle a Magdalena y a nuestros hijos lo mejor lo mejor de mí para ellos porque en la medida que yo cambie también ellos cambiarán yo te voy a decir una cosa Sergio y Magdalena yo soy testigo del milagro que Dios ha hecho en ustedes porque yo conozco el principio y también conozco el hoy y sé que lo que ha hecho Dios en ustedes ha sido grandioso muy grande y es para mí una muestra más de que nadie como dice la canción nadie que ponga su confianza en Dios quedará y este es el testimonio que hay que darle a todas las señoras sobre todo que están pasando por momentos difíciles con un hombre que no entiende que no entiende nada que hay un camino y no es el divorcio hay un camino y el camino es Dios Dios lo fue para Magdalena para Sergio pero lo ha sido para mí en mi propio testimonio y lo ha sido para millones y millones de matrimonios en el mundo que estuvieron a punto de separarse de romper sus familias de traumatizar sus hijos pero hoy están siendo felices viviendo una vida dentro de la normalidad del mundo porque no significa que no tenemos dificultades ¿verdad? que no como tú decías no significa que todo es color de rosa pero lo bueno es que cada vez que la tribulación como decía Sergio llega cuando la dificultad llega sabemos hacia dónde tenemos que correr antes ¿dónde corríamos? bueno hay mucha gente que corre a muchos lugares corre a los vicios a los placeres a las cosas del mundo a la búsqueda de cosas en el mundo para ahogar su vacío existencial pero nosotros hemos aprendido que el vacío existencial solamente lo puede llenar Dios a los pies del Señor y decía San Agustín que en el corazón de un hombre sin Dios hay un vacío del tamaño de Dios y muchas veces queremos llenar ese vacío de una manera equivocada porque con el pecado y con las cosas de este mundo lo único que hacemos es que ese vacío se haga cada vez más grande así que yo quiero que rápidamente en pocas palabras Sergio tú te dirijas a los hombres que están viendo el programa pero bien breve y le des un consejo a los hombres que quizás en este momento están viviendo una vida quizás que te recuerde a lo que tú viviste en un momento más que un consejo don Roberto es un llamado desde mi interior desde lo más profundo de mi corazón por más fuerte que sea la tormenta por más fuerte que sea la situación de vida por la que tú estés pasando por más difícil que sea tu situación económica recuerda Dios siempre está esperando que tú abras tu corazón y que lo reconozca como tu único salvador lo que yo he hecho y seguiré haciendo hasta que el Señor me llame a su presencia amén y Magdalena que tú le podías decir a la señora que en este momento están viendo el programa pero están pasando por momentos muy duros y quizás ya quieren tirar la toalla y decir ya esto no vale la pena luchar más con esto mejor que cada uno coja por su lado que tú le dirías a esa señora bueno los momentos difíciles en el matrimonio siempre van a llegar pero es como el crisol que pule la piedra para convertirla en diamante precioso en los momentos difíciles es lo que nos hacen fuertes cuando nos agarramos del Señor y lo que nos preparan para que nosotros entendamos que el matrimonio es la institución más grande del mundo por la que el Señor Jesús dio su vida para que los matrimonios y la familia no sean destruidos que nos agarremos fuertemente de Dios y que pongamos al Señor por delante y que nuestro matrimonio no se pueda destruir de ninguna manera de ninguna forma porque al final siempre Dios está con nosotros nunca estamos solos Él nos da la fuerza la sabiduría y el discernimiento para sacar este plan maravilloso que Dios creó por amor que es la familia es un proyecto es un proyecto de amor fue Él que se lo inventó y Él se goza Él se goza y nosotros eso es así de verdad Amanda y Sergio gracias gracias por haber estado con nosotros en este programa yo sé que muchas personas que han escuchado visto este testimonio hoy han sido ustedes para ellos un signo de esperanza de esperanza de que sí es posible saber que solo no lo vamos a poder hacer ustedes lo han dicho aquí y nosotros lo decimos continuamente y ellos lo saben por la gracia de Dios yo espero que ellos lo entiendan y que abran su corazón así que gracias que Dios le devuelve bendición el bien que ustedes han hecho con su testimonio a través de este programa que Dios me los bendiga un abrazo a toda la familia muchas gracias muchas gracias bendición y gracias al Señor bendición bueno mis amigos este ha sido el programa de hoy hemos tenido un matrimonio que ha venido a decirnos lo que continuamente repetimos nada es imposible para Dios recuérdense siempre eso si queremos salvar esta relación y siempre será mejor salvar esta relación que comenzar de nuevo con un extraño no crean que va a ser fácil si no hemos podido lograr ahora esto nadie nos garantiza que vamos a lograr algo con otra persona que ni siquiera conocemos porque la única salida que tenemos en este matrimonio es Dios si Dios no está con nosotros no vamos a poder hacer nada nos podremos divorciar una vez dos veces tres veces todas las que sean necesarias pero hasta que no entendamos que el constructor de la familia y del matrimonio es Jesucristo y lo invitemos a nuestro hogar nada va a cambiar así que yo te invito a que Jesús sea la persona que tú invites a ser parte de tu matrimonio y tú verás que un día tú también podrás venir aquí a darnos tu testimonio y contarnos como lo han hecho Sergio y Magdalena aquí hasta el próximo programa que Dios los bendiga y los llene siempre de su paz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!